Como parte del proyecto que lleva a cabo la Asociación de Desarrollo de Uvita en conjunto con Dinadeco en el Cantón de Osa, se realizó el pasado viernes la entrega de mobiliario en la comunidad de San Josecito y el sábado 14 de diciembre en la Escuela de Playa Hermosa. Las comunidades de Uvita y Ballena quedarán para enero debido a las actividades de esta época del año. El objetivo es donar mobiliario a los salones comunales de esta parte del país, para lo cual llevaban trabajando dos años. El proyecto tuvo una inversión de 157 millones de colones y consta de 250 sillas, 40 mesas plegables y algunos electrodomésticos. Según la cantidad de personas que habitan en la localidad, la idea también es poder acondicionar estos espacios para alquiler de eventos que dejen ingresos a la comunidad. Afirman que la intención este 2020 es involucrarse más con las asociaciones y que este es el inicio de este buen trabajo comunal.